Si me voy Si me voy, nunca te olvides quien soy Quiero que lo que canto yo Si me voy, quiero que todo fríe Nunca quisiera que llegara el momento de mi partida he hecho daño Pero tengo derecho a vivir la vida, virgencita Líbrame de todos estos palomos que odian lo que yo hago y estas loco por darme plomo Yo aprendi que la vida era bacana y traicionera y que nadie te va a hacer coro si no hay cuarto en la cartera Por eso Nelly me dijo, Gelan ponte pa' lo tuyo Que tu llegaras bien lejos y ese será mi orgullo Nelly si me voy mañana dile a todos los panas que suban el tema to'a y que se oigan punta cana Que yo estoy en un lugar seguro, tranquilo y contento Que aunque yo no te haya afuera siempre lo llevo aquí adentro Si me voy, nunca te olvides quien soy Miren lo que canto yo Si me voy, quiero que todo fríe Escucha madre, perdón por ser tan cabeza dura Como tú no existe otra, no eres 100% pura Hoy yo pienso en todos los consejos que tú me dabas Y que se me partí el alma cada vez que tú llorabas Más lo siento, mi corazón grita en este momento Quisiera arreglar las cosas pero ya se acabó el tiempo Sé que fui un hijo malcriado que nunca hizo caso Y me duele, siento que fue parte de mi fracaso Tal vez Dios así lo quiso, nunca quise hacerte daño Hoy me siento arrepentido, lágrimas corren por caño Y si me voy, quiero que esté pa' toda mi gente Que tal vez yo era malo pero nunca un delincuente Si me voy, nunca te olvides quien soy Miren lo que canto yo Si me voy, quiero que todo fríe Siente Si me voy, si mañana ya yo no estoy Fue porque Dios así quiso No, 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 no No, 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 no te olvides quién soy Miren lo que canto yo hoy Si me voy, quiero que todo me lleve a siempre Si me voy Si me voy No, 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 no